Estamos en el Autódromo Ciudad del 9 de Julio, Guillermo Yoyo Maldonado con Patricia de Ipalma. Patricia, un gusto verte en el 9 de Julio con el bus opuesto y el torino acá, a punto ya de comenzar a girar. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buen día, sí. Van a ser el evento que hacemos siempre, esto de Ipalma Day, que bueno, un poco, como contaba la gente, pasemos un poco para difundir el tema de la donación de órganos y que la gente tome conciencia en la importancia de la donación de órganos. Bueno, hicimos una charla recién con toda la gente y bueno, ahora vamos a empezar a girar y así la gente va disfrutando del día. Hablábamos en la oportunidad anterior cuando venías que la donación de órganos, la importancia que tiene y que no siempre el que dona los órganos finalmente los puede donar o cuando esa persona fallece se pueden utilizar esos órganos y es importante concientizar también de eso. Sí, bueno, yo a todo el mundo le digo, hay muchas más posibilidades de que uno necesite un órgano que de uno poder donarlo. Hay cinco veces más posibilidades de uno necesitar un órgano que de uno poder donarlo. Cuando vos hablás con la gente y le mostrás ese panorama y le decís, bueno, si no sos capaz de donarlo, serías capaz también de decir que no lo querés y no se anima nadie y te dicen, no, no, ahí no. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia, saber que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que necesita que, bueno, la gente, todos sus órganos que empiecen a realmente, bueno, ponerse en el lugar del otro, como yo digo, que muchas veces, bueno, hasta que no te pasa no prestás atención a lo mejor realmente la importancia de lo que es. Tomar conciencia que no nos llevamos a los órganos, quedan acá. Exactamente, quedan acá y, como yo le decía a mi vieja, siempre le decía a mami, a mis órganos, donarlo porque no me lo quiero llevar y que se estropee, más vale que le use a alguien y que haga una vida más feliz. Seguro, seguro que esto es importante, que una persona pública, que llegue a la gente como vos, llegue con este mensaje también. Y ahora vamos a seguir, vamos a seguir trabajando con eso, estamos, bueno, cada día afianzándome un poquito más, se va a sumar más gente del automovilismo, seguramente, bueno, vamos a estar haciendo algo con el Flaco Traverso y con la gente de la Asociación Argentina de Volantes, así que estamos muy contentos con eso y esperando para el próximo, que seguramente vamos a hacer algo con ellos. Te los esperamos por acá, entonces. Te escuchaba recién hablando en la charla un poco de lo que es el auto en sí, y en las vueltas, si bien van a llevar a la gente un par de vueltas, terminás dando como si fueran dos carreras, casi 50 vueltas. Sí, bueno, en Rafael le doy 57 vueltas, y se termina girando mucho, a pesar de que parece que no, se termina girando mucho. Imagínate que, bueno, empezamos ahora, vamos a terminar a la una, vamos a hacer un impaje y vamos a volver a girar a las tres, y cuando te querés acordar, en el total del día, metés. 60 vueltas, la otra vez en Arrecife metí 97 vueltas, también que el circuito era más chico, pero fueron 97 vueltas, y bueno, con el auto como si fuese corriendo una carrera. Y explicabas también el trabajo que hacían ustedes cuando corrías, también de relacionar cajas, más trabajo de lo que es por ahí hoy, donde ya el motor viene más armado. Sí, sí, bueno, hoy está mucho más estandarizado lo que es el reglamento del turismo carretera, pero bueno, en esta época podíamos relacionar cajas, todo, y yo cada vez que vengo a un circuito, miro las relaciones que usábamos en cada circuito y las relaciono para eso, así que bueno, está armado como en la época que corríamos en ese momento, con todos los fierros y con cajas relacionadas y todo, que es importante. Patricio, muchísimos gracias por estos minutos, te agradecemos que estés acá con este día tan especial, concientizando a la gente, bueno, te esperamos pronto nuevamente por acá, y muchas gracias por estar un ratito antes de comenzar a girar. Bueno, gracias a vos y muchas gracias a toda la audiencia, y a toda la gente de 9 de julio, la gente del autódromo que siempre nos brinda el autódromo, nos abre las puertas, todos ustedes que siempre están dispuestos a darnos el micrófono para concientizar y seguir en esta tarea que estamos haciendo, que es muy importante. Gracias. Gracias a vos. Patricio de Palma. Gracias. 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 Gracias.